qué tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en tecnología viral hoy compartimos la solución al error cuando queremos convertir una cadena de caracteres en fecha y hora en sql server la solución es muy sencilla así que quédate hasta el final de este vídeo bueno muy importante la mayoría de ustedes amigos que están ejecutando sql server en idioma inglés y cuando ingresan una fecha la hacen usando el formato de día mes año y ahí va a haber algunos errores que se van a producir porque acuérdate que en el sistema inglés se usa este formato de mes día y año entonces mira ahora mismo yo tengo ejecutando sql server claro la interfaz tú la ves que está en español pero ahora mismo el motor sql server está siendo ejecutado en inglés como puedes ver aquí en la parte inferior fíjate cómo es que lo he hecho con esta línea tech language english yo la selecciono la ejecutó y ya el motor de sql server está configurado en inglés cosa que las fechas que yo ingrese tienen que ser sí o sí con este formato para que no haya ningún error justamente es aquí cuando ustedes queridos amigos que tienen ejecutando sql server en inglés que son de latinoamérica que son de los países que usamos este formato y tú ingresas por allí una fecha que no es acorde y se produce el error vamos con ejemplos mira en el primer en la línea número 14 yo tengo está el este este código yo lo voy a ejecutar y aquí no habría mayores problemas ojo que estoy en el idioma inglés y esto se interpreta no como 11 de febrero sino como noviembre del 2 de 1986 y no hay problema pero el problema va a suceder en esta segunda línea fíjate porque en el idioma inglés no existe mes 20 y aquí va a haber un error lo comprobamos ahí está el error el clásico error que muchas veces te ha reventado la cabeza y cómo solucionar mira la solución es sencilla mira vamos ahora a ejecutar esta otra línea y aquí en el sistema inglés no habría problema porque esto se interpreta como octubre del 20 del 2022 ejecutó y no hay ningún problema te das cuenta entonces querido amigo la solución es esa si tú estás ejecutando sql server y quieres usar el formato de día mes año lo único que tienes que hacer es en tu base de datos cuando hayas creado y ya tengas tus tablas y ya quieras ingresar fechas primero primero tienes que ejecutar esta línea para que configures el motor de sql server en idioma español la ejecutas y ya tranquilamente tú vas a poder ingresar fechas con este formato aunque tengas el sql server en idioma inglés su interfaz y todo lo demás vas a poder ingresar las fechas siguiendo este formato día mes año fíjate vamos a hacerlo aquí seleccionamos y esto se interpreta como 11 de febrero de 1986 no hay problema igualmente con la línea 2 no hay problema porque esto se interpreta como 20 de agosto del 2022 el problema sucede aquí en la línea 16 porque esta fecha no existe esto 10 del 20 no hay mes 20 y por lo tanto sale un error entonces mis amigos ya saben la solución si estás ejecutando el sql server en inglés por favor a tu base de datos primero configurarlo como idioma español para que puedas ejecutar con este formato de fecha eso es todo mis queridos amigos espero que haya sido muy claro con este vídeo y por favor si te gustó yo te invito a que le des un poderoso me gusta por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo permiso